La muerte de Jaime I. Su autobiografía, el libro de Fetz, no ofrece dudas. Morió en Valencia. Bueno, quizás si surge una duda. ¿Cómo puede un muerto contar cómo falleció? Evidentemente, la crónica no la escribió el propio Jaime I, que no sabía escribir. Él la dictó y otros la escribieron por él. Entonces, ¿quieres decir que tampoco es verdad que muriese en Valencia? Es posible, y caben dos opciones. Que muriese en Alcira, la última población donde estuvo, o que lo hiciera camino de Valencia. ¿Y dónde está enterrado el cuerpo de Jaime I? El libro de Fetz no ofrece dudas. ¿Está enterrado aquí, en el monasterio Poblet? Bueno, quizás si hay alguna duda, por lo que sucedió después. Jaime I estuvo enterrado dos años en la catedral de Valencia. Su cuerpo fue llevado por mar a Tarragona, y desde allí trasladado al monasterio de Poblet. Los primeros años estaba depositado en un simple arcón de madera. Con el tiempo pasó a las tumbas reales de Poblet, junto a los demás reyes de la corona de Aragón. Pero llegaron las guerras, y el abandono del monasterio. Y luego, en el siglo XIX, la desamortización de Mendizabal. Destrucción, barbarie, cuerpos esparcidos por el monasterio. Y un cura, el párroco de un pueblo vecino, que salvó lo que pudo, escondiéndolo bajo las escaleras de su iglesia. A finales del siglo XIX, la catedral de Tarragona exhibió la momia de Jaime I. Tras muchas peripecias, a mediados del siglo XX, los restos de Jaime I volvieron a Poblet. Pero aún hoy, su sepulcro contiene un gran misterio. En él hay dos cabezas. De todo ello, os hablamos en la primera charla del Club de Historia Pusol, tras la pandemia. De la muerte de Jaime I, y de lo que sucedió después. Por eso, nos hemos acercado a Alcira y a Poblet. Para mostrar lo que queda hoy de Jaime I en ambos lugares. Y proponeros algunas hipótesis sobre lo que sucedió los últimos días de su vida, y tras su muerte. ¿Nos acompañáis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!